Cantemos al Señor Vengo ante ti mi Señor Reconociendo mi culpa Con la fe puede ser tu amor Con la fe puede ser tu amor Que tú me das como rico Te abro mi corazón Te abro mi corazón Y te ofrezco mis miserias He sacado de mis cosas Quiero llenarme de ti En tu Espíritu Señor En tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Transforma mi vida en ti Hazme dos y la truco Transforma mi vida en ti Puesto en tus manos Señor Siento que soy pobre y débil Más tú me quieres así Yo te bendigo y te abro Padre en tu Espíritu Señor Padre en mi debilidad Tú me das la fortaleza Tú me das la fortaleza Amasador es sencillo Le das la fortaleza Le das tu paz y perdón Le das por tus manos En tu Espíritu Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser As me dos y la truco Transforma mi vida en ti As me dos y la truco Transforma mi vida en ti Venimos cantando Señor Y siga disfrutando De la presencia de Él Porque Él está aquí En medio de nosotros Y es el mismo de ayer De hoy y de siempre Amén 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 Amén. Sánchez. 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 SANA MI ALMA SANA MI ALMA SANA MI ALMA Buenas noches, quiero compartir un tema que yo asumo un tema muy importante para aquellos que buscan la sabiduría de Dios, que es el poder de la palabra, el poder que tiene la palabra que sale de nuestras bocas, de tu boca. Levanten la mano los papás aquí, todos los que somos papás, mamás, la mayoría, ¿verdad? Esposos, esposas. Hay un poder de la palabra. Y en Proverbios 13, versículo 3, dice así. Cuidar de las palabras es cuidarse de uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. Palabra de Dios. O sea, el que cuida de su palabra, fíjense, está cuidado de sí mismo. Cuando usted era una persona cuidadosa en el hablar, en el hablar, tú está cuidado de sí mismo. El que habla mucho arruina a él solo. Porque es una persona que habla demasiado. Entonces, aquí, en ese sentido, dice, cuidado con las palabras que tú dices, porque tus mismas palabras pueden ser la causa de tu caída. O la causa de los problemas que tú verás el día de mañana. Entonces, Proverbios, él está lleno de consejos acerca de eso. Pero uno de los más importantes, más conocidos, que está en 1821, que dice, muerte y vida depende de la lengua. El que la aprecia comerá su fruto. Palabra de Dios. Dice que el poder de muerte y de vida no está como cuando tú tienes un rifle en la mano, sino que el poder de la palabra. Entonces, la palabra tiene tanto poder, tanto para comunicar vida como para comunicar muerte. Si tú eres una persona muy negativa, que está siempre, siempre hablando y hablando y hablando. Y por eso digo que para los papás es más interesante ese tema. Porque depende de tu manera de hablar, va a ser lo que tu hijo va a recibir de ti, principalmente los primeros años de vida, hasta los 7, 8, 9 años. Que la palabra de un padre para su niño se hace realidad, se hace vida. Un niño que siempre ha escuchado palabras de maldición o palabras fuertes de su padre. Ese niño nace y crece con su interior muy, muy dañado. Y nosotros hemos visto eso en los seminarios de vida en el espíritu. Cómo las personas fueron dañadas por palabras que han recibido de sus propios padres. Y la persona necesita de una sanación de esas palabras que han escuchado y que te ha dañado el corazón. Entonces dice, que el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. O sea, el poder de la maldición y de la bendición está no en sus actos, sino que en su lengua. Y hablando del poder de la lengua, está muy relacionado al don de la sabiduría. Y dice que la sabiduría habita principalmente en cuatro lugares. Y estudiando de eso, esos cuatro lugares donde la sabiduría habita, está relacionado con la lengua. El primero es, dice, la sabiduría habita con el consejo. Si tú quieres tener la sabiduría de Dios, tú tienes que buscar buenos consejos. Personas que te den buenos consejos. Dice que la sabiduría está detrás de aquel que busca consejos. La sabiduría dice que está en la prudencia. Una persona que es sabia, es una persona que tiene prudencia al hablar. No es la persona que está hablando todo el tiempo, sino que la persona cuando habla, habla con prudencia. En el libro de Job, dice que la sabiduría está en la eternidad. Dice Job, la sabiduría de Dios está en la eternidad, no está disponible en la tierra de los viviendes. ¿Qué es lo que quería decir Job? Que si tú quieres tener la sabiduría de Dios, la sabiduría tú puedes conseguir en su rodilla doblada. Cuando tú tienes que hacer algo espiritual para conseguir esta sabiduría. Y por último, la sabiduría habita en el silencio. Por eso dice que no ser tardo para hablar y diligente para. La persona sabia, es una persona que antes de hablar, se ha con mucha prudencia para ver si vas a afectar o no vas a afectar a una persona. Y yo me quedé pensando, oye, pero ¿cuánto es importante la sabiduría? ¿Por qué es tanto importante la sabiduría? Y encontré un versículo extraordinario que está en Santiago capítulo 3, versículo 2. Dice así. Todos cometemos muchos errores. ¿Cuántos cometemos muchos errores? Todos. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto. Capaz también de controlar su propio cuerpo. Palabra de Dios. Nosotros tenemos muchos errores. Pero la palabra de Dios relaciona al ser humano como un hombre perfecto. Es el hombre que controla, hermano, la ley. Cuando ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Y fíjense también en los barcos. Aún son tan grandes, los vientos lo empujan tan fuertes. Los pilotos, con un pequeño timón, los guían donde los quieren. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero capaz de grandes cosas. Entonces, ¿qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Eso es lo que está pasando en California allá, ¿verdad? Ustedes ven la noticia. Por una chispita. Entonces, sigue. La lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo. Que contamina a toda la persona. Repiten conmigo. Contamina a toda la persona. La persona con las cosas que habla se contamina. Siempre espiritualizamos mucho, ¿verdad? Que estamos contaminados. Cuidado con lo que tú compras. Cuidado con eso. Tal vez tú realmente tu contaminación está doble. En tu lengua que contamina, ¿qué? Toda la persona. Y dice, pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua, lo mismo, bendicemos a nuestro Señor Padre y maldicemos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, eso no debe ser así. Del mismo, de un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que tremendo, ¿verdad? Aquí está la prédica ya. No hay ni necesidad de hablar que es tan claro esta iglesia. Ustedes saben que en Jerusalén hay dos mares, que es el mar de la Galilea y el mar muerto. Y el mar muerto es un mar que no se puede hacer nada en esa agua. Por eso dice mar muerto, porque ahí no se puede hacer nada. Sin embargo, en el mar de Galilea, es un mar donde si usted va allá hay muchos restaurantes, hay muchos pescados y en el mar de Galilea y todo esto. Entonces, cuando leemos aquí, ¿verdad? Del mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Entonces, si yo les digo a ustedes, ¿tú eres la persona que comunica más agua dulce o más agua amarga? Dígate, hermano, ¿cuál de los dos tú eres? Díselo ahí, a ver. Porque hay personas que son amarras. Y hay personas que son dulces en lo que habla, de la manera que habla. Mira, uno tiene que saber, mis hermanos, cómo hablar, de la manera que hablar. Si yo estoy heriendo a una persona hablando, si yo estoy humillando a alguien, si lo que yo estoy hablando está poniendo a la persona en ridículo. O sea, hay un discernimiento tremendo para hablar. Por eso que Santiago dice, si una persona de verdad ha logrado controlar su lengua, ese es un hombre perfecto, esa es una mujer perfecta. ¿Ustedes saben que hay un santo que dice que él nunca pecó con la lengua? ¿Qué santo es ese? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben que la lengua de San Antonio de Padua está incorrupta? San Antonio de Padua nunca pecó con la lengua. Y por eso la lengua de él está incorrupta. Si tú vas a Padua, usted va a encontrar la lengua de él ahí en la iglesia que está. Porque él nunca pecó con su lengua. Y es considerado una persona perfecta. Una persona correcta. Ahora, un pasaje que me llama muchísimo la atención. Y quería decir eso como un enseñamiento a los papás que están aquí. De ninguna forma maldita a su hijo. Aún que su hijo está haciendo algo que está completamente en contra de lo que tú crees. Aprende esta lesión. Que yo he aprendido cuando yo leí la palabra del hijo pródigo. El hijo pródigo habla la palabra, aquel pasaje que todos ustedes conocen. Que un hombre tenía dos hijos. El más joven dijo a su padre. Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre los dos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad. Y con su dinero se fue lejos. A otro país. Donde todo lo derrochó. Llevando una vida desenfrenada. Miren que interesante es. Ese pasaje del hijo pródigo habla de nosotros. Pero habla también de un don que el padre de Dios nos ha dado. Que es el don de la libertad. Cuando el hijo hace algo injusto. Porque imagínese usted como padre que tiene una herencia, ¿verdad? Y su hijo, antes de que tú te mueras. Dice, papá, ¿sabe qué? Deme mi parte de la herencia. Es como una falta de respeto. Sin embargo, yo conozco hijos que han hecho eso. Porque están necesitando de plata. Entonces tiene una reunión con el papá, papá. Mira, usted dice, ¿qué te parece si usted me da mi parte de la herencia? El tema aquí es que el padre notó que hay algo mal aquí. Pero por el amor que tiene al hijo. Y la libertad que le dio al hijo. Le entregó y lo dividió. Entonces el papá dijo, mira, esos bienes son tuyos y esos de tu hermano. Y le entregó ya la hoja con el papá que lo asignó y todo. Y el hermano fue y vendió su parte con todo el dinero. Dijo, déjame ir a Europa. Nosotros no podemos decir, déjame ir a Estados Unidos, ¿verdad? Déjame ir a Europa. Y fue a Europa y gastó todo su dinero. Y ustedes saben todo lo que hizo. Fíjense que en ningún momento el papá dijo, no te lo voy a dar. Solamente cuando me muerra. Respete. Es una falta de respeto tuya. No, el papá nada más lo hace, lo divide, lo deja. Eso pasa a menudo con todos nosotros que somos hijos pródigos. Que siempre nos alejamos de Dios. Entonces el papá ya conoce que el hijo, por más que va a llegar a un momento que viene. Lo que me llama la atención aquí, mi hermano, es cuando el hijo viene. Que el papá tenía todo el derecho. Como los papás de nosotros. Que cuando nos equivocábamos y llegábamos a la casa, ¿verdad? Nos decía, ¡ah! Yo te dije. Pero miren, el hijo viene y dice, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco ser llamado como hijo tuyo. Y miren lo que dice el padre, ¿verdad? Ese era el momento del padre decir, siéntate aquí. Que tengo que hablarte algunas verdades. Y empezar maldecido. Pero el padre en ese momento, mi hermano, eso es lo que me cautiva en Dios. Porque por más que nosotros nos equivocamos y pecamos. Y siempre, siempre, cuando vamos en el confesionario, Dios nunca nos juzga, ¿verdad? Él siempre está dispuesto a recogernos. Recoger nuestros pecados y ser, hijo mío, vengan. Te perdón. Y dice, el padre dice, ya no merezco ser llamado como hijo tuyo, dice el hijo. Pero el padre, el padre ordenó a sus criados. Saquen pronto la mejor ropa y vístenlo. Póngalo también un anillo en el dedo y una sandalla en los pies. Traigan un becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto en un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Y se ha perdido. Y hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Palabra de Dios. ¿El padre maldició a su hijo? ¿El hijo merecía o no? Sí. No voy a decir que no. El hijo sí lo merecía. Pero el papá en ese momento dijo, yo no puedo echar ninguna palabra de maldición a ese hijo porque ese es mi hijo. Y el papá, y el papá decía, vamos a dar dignidad a él. Porque viene con las vestimentas rotas, cada uno de esos tiene un significado. Entonces, cuando yo veo la actitud del padre, a uno mostrando que su hijo se fue, que cogió la herencia, y aún así, nunca echó una palabra de maldición. Y es una enseñanza para nosotros padres. Nunca echa ninguna palabra de maldición. Si tu hijo se quiere ir, que Dios te bendiga. No estoy de acuerdo que tú vayas. Pero hijo, vete con mi bendición. Hijo, no estoy de acuerdo que tú hagas eso. ¿Qué? Esta parte, tú puedes controlar a tu hijo, pero llegará un tiempo que ya no. Pero cuando tu hijo te vayas, mi hermano, siempre dele la bendición de Dios. Y hay un otro versículo que yo lo encontré eso. Eso cayó del cielo hoy, Wixon. Acerca de eso, de Chambalición. Y eso está Judas. Solo hay un capítulo. No hay capítulo 2 de Judas. No hay. Es un capítulo 1. Versículo 9 dice así, miren, el mismo arcángel Miguel, cuando luchaba contra el diablo, disputando el cuerpo de Moisés, no atrevió a condenarlo con insulto, sino que solamente le dijo, que el Señor te reprenda. Palabra de Dios. Mi hermano, déjame decirte aquí. Imagina San Miguel Arcángel. Ellos ya tuvieron una batalla en el cielo tremendo. Ellos lucharon para disputar el cuerpo de Moisés. Y vieron a luchar. Y empezaron a luchar. Pero en esa lucha, no se atrevió a condenarlo con insultos. Y en ningún momento en esa lucha con el cuerpo, el arcángel Miguel insultó al demonio. Y estaba hablando al demonio, que por causa de él, todos nosotros estamos en este mundo. Pero ni siquiera el arcángel Miguel insultó palabras contra el diablo. ¿Y usted cree que Dios quiere que tú maldigas a alguien? Jamás. Y el mismo Santo Domingo de Guzmán, él decía así. Del próximo, si tú no vas a hablar bien, que mejor que se calle. Si tú no tienes nada que hablar de mí, mejor que se calle. No hable mal de nadie. Porque te, te contamina el corazón, te contamina el cuerpo. Hay un Salmo 33, versículo 13 que dice, ¿Qué hombre no le gusta la vida y no anhela día para gozarse de bien? Y aquí está el consejo, pues guarda del mal tu lengua y tus labios de la mentira. ¿Quién aquí no quiere vivir vida bien? Pero entonces aquí hay un consejo, cuidado con tu lengua, ¿verdad? Eclesiastes 5.1 dice, sea de pocas palabras, pocas y agradables, alegres y provechosas. Y el mismo Santo Domingo de Guzmán, él decía así, una persona silenciosa adquiere una personalidad muy sólida. Cuanto menos tú hables, tu personalidad va a ser más, más sólida. Mis hermanos, que el Señor nos dé esta noche, nos dé esta gracia de tener prudencia en el hablar y nunca más decir a nadie, así sea. Ponemos de pie. Abra tus manos en este momento, abra tu corazón, haz un examen en tu conciencia, cómo cómo ha impactado sus palabras a los que están a tu alrededor. Eres una persona amarga en lo que hablas o eres una persona dulce cuando hablas. Has herido a alguien por la manera que hablas. A veces, hermanos, uno dice la verdad, pero sin amor. La verdad sin amor no tiene el efecto, no tiene el efecto que debería tener tu verdad. Por eso, Espíritu Santo, denos prudencia en el hablar. Concédanos la gracia de la prudencia, una de tus virtudes. Ayúdanos a ser personas prudentes. Ayúdanos a frenarnos con eso que ponemos en la boca de los caballos para frenar su cuerpo, todo su cuerpo. ayúdanos a mirar nuestros errores donde hemos fallado con nuestras palabras. los esposos, las esposas, las madres, los padres, los hijos. Hay hijos que son sumamente ofensivos con sus padres también. cambia nuestra, nuestro hablar, Dios, porque de la misma fuente no puedes llorar bendición y maldición. En la misma boca que te alabamos aquí en la asamblea, que no sea esa misma boca que esté maldeciendo tu hermano que es la imagen y semejanza de Dios. y que está unido a los dos primer mandamiento que Dios nos ha dado. Amar a Dios y amar a tu hermano como a ti mismo. Por eso, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdame. Ayúdame como predicador, mi Dios, de no ofender las personas utilizando el momento de predicar para ofender a nadie. Ayúdame. a no ofender a nadie con mis palabras. Deme la gracia, Dios, deme esa prudencia en el hablar. Levanta sus manos, mis hermanos, como una entrega al Señor, entrega tu vida, entrega tus decisiones, entrega esa parte tan delicada tuya, pero que afecta la sabiduría que Dios te dará. cómo hablar de la manera que hablar, cómo corregir, cómo comunicar. Reciba en el nombre glorioso de Cristo las gracias que Él pone en ti como persona individual, porque Dios te conoce perfectamente. tú puedes ocultar cosas de tu hermano, incluso hasta de tu pareja, pero nunca podrá ocultarse las cosas del Señor. Él conoce todo, Él sabe todo. Por eso, reciba las bendiciones que Dios pone en ti en esta noche. Reciba todas las gracias que Él pone en tu corazón. Los que me están escuchando que están por medio del internet y los que escucharán este audio en esos días, hermanos, reciban esta gracia de ser prudente en el hablar, que sea tardo para hablar y diligente para escuchar. Una persona sabia, haznos, Señor, persona sabia. reciban en el nombre glorioso de Cristo Jesús y está cayendo algo sobre ti. Haznos ver, Señora, las veces que hemos equivocado, que es un signo de humildad, mis hermanos, cuando Dios te muestra, te corrige, de verdad te muestra que tienes que mejorar en esta área. Reciba en el nombre glorioso de Cristo lo que Él pone en tu corazón para que sea un mejor padre, mejor madre, mejor hijos, mejor esposo, reciba para la gloria del Padre y a una sola voz decimos bendito y alabado sea el Señor. Alabanza, honor y gloria, poder y majestad a ti. Dios mío, Señor mío, yo te alabo, yo te bendigo, yo te adoro, yo te exalzo. Alaben a Dios, glorifiquen a Dios, exalcen al Señor, hermanos, bendito y alabado, gloria, 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 gloria y alabanza a ti. Bendito sea, Señor, gracias a Jesús. Te bendigo, te adoro y te alabo, te salzo, te glorifico, y alabado, gloria y alabanza a ti, Señor, te alabamos, te adoramos. Abra tus labios, hermanos, y alábale con todo tu corazón, que el Señor rompa, cadena. yo quiero en ese momento enfocarme esta oración en las palabras que tú escuchaste cuando era niño, desde la niñez, esos recordos malos que a veces tenemos de nuestros padres que echaron maldición o que te hablaron palabras fuertes. En esa noche nosotros queremos pedir al Señor que esas palabras no sean la ruina de tus vidas, que esas palabras no te dominen, que el Señor rompa, cadena, en todas las palabras fuertes que tú has escuchado como persona, como hijo. Por eso en este momento, mi Dios, yo pido que derrame tu preciosísima sangre sobre en esta área específica de las palabras que hemos escuchado, de las humillaciones que hemos tenido por palabras que hemos escuchado de nuestros padres o de un tío, de un abuelo, de un hermano, de un maestro que tuviste que te humilló por un sacerdote, por un misionero, por un amigo tuyo que te dijo algo que resoló muy mal adentro de ti. que estas palabras no tengan efecto en la vida espiritual, que no produzca muerte en tu vida, que no produzca cadena en tu vida, por eso por tu sangre, por tu por tu sangre, rompe Jesús, con cadenas en el área de lo que hemos escuchado, reciba mis hermanos lo que Dios está derramando sobre ti, consciente o inconscientemente, de las cosas que ya hemos olvidado Señor, pero que nos afectan de una manera u otra, en ese momento, Jesús rompe, libera esas cadenas y a una sola voz decimos bendito y alabado sea el Señor, alabado sea tu hombre, gracias, gracias por lo que estás haciendo y a una sola voz decimos bendito y alabado sea el Señor, gloria alabanza al Señor, gloria alabanza alabado sea el Señor, bendito y alabado sea el Señor, gloria alabanza y gracias a Jesús, bendito sea tu nombre, una ocasión hermanos que yo prediqué de eso y me repito, cuando terminó la predica vino un Señor llorando y Él dijo, cuánto mal yo he hecho a mis hijos, y decía en cuántas palabras, y Él dijo, por eso yo veo que ellos son muy fríos conmigo, que ellos son muy amorosos con la mamá decía Él, pero conmigo son muy fríos, o sea, y Él lloraba, y yo dije a Él, hermano, agradezca a Dios porque Dios te hizo reconocer tu error, pero usted puede cambiar eso, cambiando su actitud en su casa con sus niños, y pasé un tiempo después que yo lo vi y Él me vino a agradecer a Dios porque después de esta predica Él nunca más dijo ninguna palabra fuerte de maldeción a sus hijos, y Él me dijo a mí, mis hijos ya tienen mucho más cariño conmigo, yo dije entonces porque tú tenías muchas palabras amargas en su boca, también acuerdo con un esposo que maltrató mucho a su esposo, que la humilló con sus palabras, mandó el matrimonio, mandó la relación matrimonial por las palabras hermano, imagínense, hay mujeres que han hablado que a veces una cachetada iba a doler menos que una palabra, las palabras duelen, las palabras hacen un daño profundo en el alma de las personas, por todos los que escucharán este álbum mis hermanos, cambien, cambien su manera de hablar, cambien su manera de comunicar con las personas, con tus hijos, con tu esposa y con los demás, no sean como aquella palabra que dice, hay personas que escuchan pero no cambian, que es como aquella persona que se ve en el espejo y después se olvida de su propia apariencia, que no seamos así Dios, de verdad ayúdanos a cambiar esta área de nuestra vida, las palabras que salen de nuestra boca, por eso en este momento ponte de pie mis hermanos, quiero pedir una fuerte alabanza por todos aquellos que están recibiendo bendición y los que escucharán este áudio recibirán bendición, pero alabe con todo tu corazón en este momento, decimos todo bendito que alabamos al bendecido Señor, que adoramos a los glorificados y salzamos gloria, 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 gloria alabanza a ti, que bendito y alabos y adoros gracias por hablar de mi corazón gracias porque hay un pasaje hay un pasaje mis hermanos que es todavía más fuerte que esos que vienen porque dicen que en el día del juicio seremos juzgados con cada palabra que ha salido de nuestra boca en el día del juicio por eso ayúdanos Señor a vigilarnos y a tener prudencia y a estar yo quiero pedir una alabanza por Emily por Franklin esa alabanza para que el Señor nos fortalezca y de verdad llene ese vacío que ellos tienen en su corazón a una sola voz decimos bendito y alabado sea Señor gloria y alabanza por Emily Dios gracias por Franklin siga fortaleciendo en esta prueba que ellos están viviendo Jesús nosotros 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 como comunidad oramos y alabamos por ellos Dios para que en esa patástrofe ellos puedan mirar cosas que no podemos mirar en este momento Señor pero que futuramente puedan dar gracias a Dios por ese momento y aún nosotros decimos bendito y alabado gloria y alabanza a mí te alabamos te adoramos te bendecimos te glorificamos alabado y glorificado seas bendito y alabado Señor te alabamos Señor por la vida de tu gloria bendito eres tu nombre alabado sea tu nombre glorifica que Dios en esta enfermedad para la gloria y honra de tu nombre mi Dios y nosotros te decimos bendito y alabado gloria y alabanza a ti como no alabarte como no adorarte como no bendecirte como no glorificar Señor gracias y queremos alabarte también Señor por la marcha prohibida para que todos los que se anoten en ella sean grandemente tocados y estremecidos por estos días en Washington y a una sola voz decimos bendito y alabado seas no te oigo alabando hermano bendito y alabado seas gloria y alabanza a ti que rey de Dios de todo como no alabarte Señor como no adorarte seguimos cantando un aplástico de alabanza a nuestro Dios y a una sola voz es bendito y alabado seas es avisado es agradecido glorificado seas Señor si ya no soy yo quien vivo en mi ser solo puedes vivir y vender te llevo siempre en el alma Jesús que me has metido en los sueños Señor por eso por eso tanto alabanzas a ti y pedimos que libres que salvas y venas igual a lo que ayer que me llaman que no pude que no pude adorarte Jesús como no voy a servir de Señor si ya no soy yo me vivo en mi ser solo tú eres de mí y del Rey te llevo siempre en el alma Jesús que me has bendito en los sueños Señor por eso canto alabanzas a ti y pedimos que vivas, que salvas y reinas igual al que ayer que era ayer amados en el Señor Amén Amén Siete, mis hermanos, los que quieren agradecerle a ese don